Hola, en este video les estaré explicando cómo jugar contra el nuevo asesino en Dead by Daylight, la Onryo. Comencemos. Antes de explicar cómo contrarrestar a este killer, debemos entender cómo funciona su poder. Tengo un video explicando esto a detalle, pero haré un resumen rápido aquí. El poder de Sadako se basa en su capacidad de estar en dos planos diferentes, el plano físico y el plano psíquico. En el plano psíquico no puede interactuar con los supervivientes, no puede herirlo o siquiera chocarse contra ellos. En cambio, en el plano físico ya funciona como cualquier otro killer de M1. Su poder secundario le permite escoger en qué plano estar. ¿Y cuál es la gracia del plano psíquico si no puede atacar a los supervivientes? Fácil, en el plano psíquico no tiene radio de terror. Cuando se acerca a un superviviente en un radio de 24 metros, este verá a Sadako de forma intermitente. Además, al momento de pasar al plano físico para poder atacar, Sadako también se mostrará de forma intermitente, similar a lo que pasa con la Spirit. Esto se usa mucho para hacer a magos y min-games a los urbis, de forma tal que se confundan y poder golpearlos fácilmente. Luego de esto, Sadako tiene otra parte de su poder, y esa es la capacidad de teletransportarse a los televisores que están distribuidos por el mapa. Este poder le da una presencia bastante fuerte en el mapa, pero hay que tener unas cosas en cuenta. Para teletransportarse a un tele, Sadako debe estar en el plano psíquico sí o sí. Además, cuando salga del tele, ella automáticamente se manifestará en el plano físico. Al hacer esto, conseguirá durante un segundo y medio un boost de velocidad bastante alto, exactamente igual al sprint del espectro cuando sale del estado invisible. Una aclaración importante, este boost de velocidad solo lo obtiene al teletransportarse, no cuando ella pasa de forma manual entre planos. La última parte de su poder consiste en un poder pasivo que afecta a los supervivientes, llamado Condena. Básicamente Condena es un contador de 7 cargas. Cuando un surbi llega a 7 cargas, Sadako tendrá la posibilidad de hacerle un mori, aunque este no haya sido colgado, algo similar a Devoradora de Esperanza. ¿Cómo obtienen cargas los surbis? Fácil. Cuando Sadako se teletransporta a un televisor, si hay supervivientes alrededor de este en un radio de 16 metros, todos estos ganarán una carga de condena. Además, los supervivientes tienen la posibilidad de apagar los teles de Sadako, limitando su presencia en el mapa. Pero para apagar un televisor, tendrás que interactuar con este y obtener una cinta de video del mismo, la cual te dará una carga de condena. Además, mientras tengas la cinta encima, irás ganando condena de forma pasiva. Por defecto, cada 25 segundos obtendrás otra carga. Y ahora se preguntarán, ¿Cómo me quito la cinta de encima? Fácil. Te aparecerá un tele en blanco señalado. Si interactúas con este, podrás devolver la cinta y automáticamente perderás 3 cargas de condena, además de sacarte la cinta de encima. Por tanto, dejarás de ganar condena de forma pasiva. Por último, aclarar que podremos apagar varios teles mientras tengamos una cinta encima. Pero por cada uno que apaguemos, recibiremos una carga de condena. Así que hay que tener cuidado con eso. Bien, con eso ya hemos explicado todo el poder de Sadako. Así que aquí van los tips para contrarrestarla. Lo primero que tenemos que saber es que es un asesino con una velocidad base normal de 4.6. Por tanto, loopearla como haríamos contra un trampero, espectro, hillbilly, etc. sería lo ideal. Pero ojo, en ese sentido se parece mucho a un espectro. Porque en los loops, sobre todo aquellos que sean largos, intentará cambiar de plano. Así como un espectro se vuelve invisible y luego reaparece, para confundirnos y que nos desposicionemos. Así que tendremos que estar muy atentos y tener buen control de cámara para observar esto. Otra cosa que varias sonryou hacen es amagar cambiar de plano para desorientar. Así que también debemos estar atentos a eso. Una cosa importante es que Sadako no es más rápida en el plano psíquico, como si lo es el espectro al estar invisible. Así que una buena opción si tenemos buen control de cámara y tenemos ubicado al asesino, el cual debe estar en el plano psíquico, es ganarle distancia. Una perk que nos puede ayudar mucho contra este asesino es escalofríos, ya que nos indicará cuando nos está viendo, lo cual es genial, sobre todo cuando Sadako esté en el plano psíquico. Por último, tema condena. Realmente no es rentable apagar los televisores, salvo que Sadako sea muy intensa con estos, lo cual es algo realmente difícil, ya que al ser un asesino que no puede terminar rápido las persecuciones, porque sí o sí tiene que dar dos golpes para tirar un surbi, salvo que este último esté herido, claro, hace que su margen de tiempo para estar molestando por el mapa sea muy limitado. Básicamente, Sadako tiene dos opciones, o mete mucha presión por el mapa teletransportándose a los teles para subir la condena de los surbis, o se mete de lleno en persecuciones y hace cuelgues. Hacer las dos es muy difícil, porque no dan los tiempos de la partida. Entonces, si tienen una carga de condena, dos o tres, no se molesten en interactuar con las teles, no vale la pena. Cuando tengan la tercer carga y vean que la partida está encaminada, ahí sí podrían darse el tiempo de recuperar una cinta de un tele e ir al otro para perder las cargas, pero por el resto, es muy raro que lleguen a tener las 7 cargas en una partida normal. Ya por último, hablando de addons, Sadako tiene dos en especial que creo que son su combo más fuerte, el editor de cintas de video y la red de pesca de Shoichi. El primero hace que todos los supervivientes empiecen con una cinta en la mano. Esto hace que tengamos una carga de condena, además de ir ganando condena de forma pasiva. Y la red de pesca de Shoichi lo que hace es aumentar la velocidad a la que ganamos condena de forma pasiva, o sea que cada 22 segundos tendremos una nueva carga de condena. Simplemente este addon nos obliga a ir de primeras a nuestro tele señalado para dejar la cinta. Resumiendo, es un asesino que es difícil de hacer funcionar, ya que su capacidad para derribar surbis es lenta, pero puede ser muy efectivo contra nosotros si el killer sabe hacer min games a magos y nosotros no controlamos bien el tema de la cámara. Llevar escalofríos puede ayudarnos muchísimo si no controlamos tanto el tema de observar a nuestro alrededor, y condena es algo que deberíamos ignorar a menos que el asesino esté 100% centrado en ello. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si ese fue el caso ya saben que pueden dejar un like, eso me ayuda mucho a que YouTube siga recomendando mi contenido. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suban al canal, y por supuesto seguirme en Twitch, twitch.tv barra gen13, donde hago directos de Dead by Daylight todos los días a partir de las 18 horas de Argentina. Nos vemos en un próximo video, adiós.